Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí os traigo la guía de Kindred, que me la habíais pedido bastante, aquí la tenéis por fin, ¿vale? Antes de seguir, agradezco de corazón que os suscribáis a mi canal y que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo una guía, subo un vídeo o algún directo. Agradeceros de corazón todo el apoyo que me estáis dando con el tema de los likes, los comentarios, que os agradecen de corazón. Después de dejarme un comentario bonito, dejarme otro comentario diciéndome pues qué campeones queréis que siga trayendo, qué guías queréis que siga trayendo. Y poco más que deciros chicos, vamos a empezar, vamos a darle. Esta es la runa más utilizada con Kindred en el meta actual, ¿vale? Con Kindred jungla, se va con precisión, ataque intensificado, golpear a un campeón enemigo con 3 ataques básicos consecutivos, cosa que es muy fácil con Kindred. Inflige 40, 180 de daño adaptable adicional según el nivel y lo deja vulnerable, aumentando un 8-12% el daño que recibe de todas las fuentes durante 6 segundos. Por eso mismo esta runa está tan rota con Kindred jungla. ¿Por qué? Porque te metes, hace más daño y tal, y tu aliado al que gankeas, pues le termina haciendo más daño al enemigo también. Así que digamos que está bastante chula. Además, Kindred tiene mucha movilidad y es complicado que a Kindred se le escape algún enemigo. De ese juego a triunfo, los allinatos y existencias restauran 12% de la vida que te falta y otorgan 20 de oro, cosa que no está mal. ¿Qué ayudas a matar a alguien? Pues mira, regenera vida, o si mata, regenera vida también, así que oye. Muchas veces me ha pasado con Kindred, desde que justo te vas a morir, un aliado tuyo mata al enemigo y si tú tienes un assist, te curas, pum, y no te matan. Me ha pasado muchas veces, sobre todo a la hora de entrar en torre a lo mejor. Da y leyenda presteza, obtienes un 3% de velocidad de ataque y un 1,5 adicional por cada acumulación de leyenda. Evidentemente, cuanta más velocidad de ataque tenga Kindred, mejor. Eso está clarísimo, sobre todo por el tema de la pasiva. Golpe gracia, infliges un 8% más de daño a los jóvenes que estén por debajo del 40% de vida, cosa que le viene bastante bien. Que tienen poca vida, pues les revientas. Luego en secundarias tenemos dominación, impacto repentino, después de salir de un sigilo o de algún tipo de deslizamiento o salto de teleportación o teleportación instantánea. Por ejemplo, los saltos, pues las propias cus. Infligir daño a un campeón le otorga 7 de letalidad y 6 de penetración mágica durante 5 segundos. Si tienes un enfriamiento de 4 segundos y las cus las puedes estar utilizando casi de continuo. Así que es muy fácil volver a tener de nuevo otra vez la runa de impacto repentino, lo de letalidad y penetración mágica. Digamos que es para terminar haciendo más daño. Y luego esta caza incesante, obtienes un 10% de daño de velocidad fuera de combate más 9 por acumulación de cazas recompensas. Consigues la primera que logres de un asesinato o asistencia de cada campeón enemigo. Que es lo bueno, que cuanto más caza recompensas, más corres. Y ya sabéis que a Kindred al ser jungla le viene muy bien la movilidad. Y a las chiquititas, velocidad de ataque, inflexible, fuerza de atable y en defensa armadura. ¿Por qué? Porque va jungla. Y al ir jungla, con casi todos los campeones se le pilla armadura. Vale, aquí tenemos a Kindred ADC. Las runas son las mismas, pero en la secundaria se suele pillar calzado mágico. A los 12 minutos, obtienes una bota ligeramente mágica gratis. No puedes comprar botas antes, pero por cada asesinato o asistencia, recibes las botas 45 segundos antes. Las botas ligeramente mágicas te otorgan 10 más 10 de velocidad de movimiento adicional. No está del todo mal, corre más, no viene del todo mal. Y encima, te regalan unas botitas a los 12 segundos. No tienes que gastar oro por comprarte las botitas del inicio. Así que oye, algo que te ahorras. Y de ahí a entrega de galletas. Obtienes una galleta de la voluntad eterna cada 2 minutos hasta el minuto 6. O sea, si terminas obteniendo 3 galletitas. Las galletas restauran un 10% de la vida y el mana que te falten. Al consumir o vender una galleta, limita el mana, aumenta un 50% de forma permanente. Eso está bastante bien. Y luego, bueno, ya para campeones y mana, los campeones que no usan mana, recuperan un 12% de la vida que le falte. Pero bueno, las chiquititas, evidentemente, velocidad de ataque, fuerza adaptable. Y aquí es donde cambia la cosa. Que se suele pillar vida. En defensa se suele pillar vida. Pero si te toca un support que es AP y te va a joder mucho como un Brand, por ejemplo. Pues entonces pídate resistencia mágica. O si a lo mejor en el equipo enemigo hay dos APs o tres, pues evidentemente resistencia mágica. Porque luego te va a venir bastante bien contra ellos. Pero bueno, se suele pillar así con vida. Así es como se le maximiza las habilidades a Kindred, se le maximiza la Q, da y la W y por último la E. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 la W, al nivel 2 la Q y al nivel 3 la E. Evidentemente si juegas con Kindred en jungla se juega con Flash e Ignite. Pero si vas con Kindred en bot se juega con Flash y Heal. Aunque si vas en top hay mucha gente que lleva Kindred con Flash y Barrera o Flash y Teleport o similar. Estos son los objetos más utilizados con Kindred. Se empieza con machete del cazador, de ahí poción reutilizable. Ya sabéis, cuando volvéis a base volvéis a tener las dos cargas. Solo tenéis dos cargas. Digamos que son como dos potis. Y luego se mejora Encantamiento del Guerrero. Que te dará daño y reducción de enfriamiento, perfecto. Luego la Greva de Berserk, que te da más 35% de velocidad de ataque. Así que cuanto más velocidad de ataque, pues mejor para ella. Más daño hace, antearle limpia la jungla y todo eso. De ese soli con la Cuchilla Negra, 400 de vida, 40 de daño de ataque y más 20% de reducción de enfriamiento. Cosa que pues no está del todo mal. Pero lo importante aquí es la pasiva única. La de al infligir daño físico a un campeón enemigo, la Cuchilla reduce su armadura un 4% durante 6 segundos. Se acumula hasta un máximo de 6 veces hasta llegar a un 24%. Le viene muy bien con su VO por el tema de su W y demás. Y luego la pasiva única rabia, infligir daño físico, otorga 20 de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Ayudar a asesinar campeones enemigos o cuchillados o asesinar a cualquier unidad, otorga 60 de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Y esta bonificación se reduce a la mitad en el caso de campeones a distancia. Vale, en la putada se reduce con campeones a distancia. Pero lo bueno de Kindred es que tiene las Qs, puede ir saltando. Así que digamos que nos la sube un poquito, ¿no? Esto viene muy bien por el hecho de que tú gananqueas, vas saltando y encima vas corriendo más. Y encima le vas haciendo daño y le vas reduciendo la armadura y le vas haciendo más daño. Ahí vamos con Fil infinito, daño de ataque. 25% de probabilidad de impacto crítico, le viene de perlas esto, sobre todo por el tema de la Q. Y los impactos críticos infligen 225% de daño en vez de 200. Vamos, que infliges aún más impactos críticos. Ya con el Fil infinito, metes una salvajada. Pero lo bueno es cuando ya tienes el cañón de fuego al lado rápido, que lo que hace es 30% de velocidad de ataque. 25% de probabilidad de impacto crítico. Cuanto más impacto crítico, junto con Fil infinito mejor. Y más 5% de velocidad de movimiento. Lo bueno es que de 200 pasa a 225, que parece una tontería, pero se nota. Y luego está Vigor. Al moverte y atacar, que se está moviendo y atacando de continuo, podrás lanzar un ataque con Vigor. Tus ataques con Vigor infligen 60-140 de daño mágico adicional, según el nivel al golpear. Y la pasión única de los ataques con Vigor proporciona un 35% de alcance adicional. Los ataques adquieren Vigor un 25% más rápido. Y los ataques con Vigor funcionan contra estructuras. Eso es lo bueno, ¿vale? Y lo bueno es que cuando tú entras a gankear, ya sueles tener el cañón de fuego rápido cargado. Así que ya de por sí le metes una hostia flipante. Y que sigue, 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 pues a lo mejor hasta le vuelves a meter otra vez el ostión del cañón. Y luego está el Ángel de la Guardia que te da daño. No está mal, armadura. Y lo bueno es que cuando te matan, vuelves a revivir con un 50% de la vida básica y un 30% de mana máximo a los 4 segundos. Te mueres, nadie te puede hacer nada y revives exactamente en el mismo lugar donde te han matado. Y como tiene mucha movilidad kindred, pues puedes o bien huir o bien a lo mejor volver a la teamfight porque te ha restaurado vida o etc. Ya sabéis chicos, es el típico truco cuando se os agote la pasiva, cuando a lo mejor os maten y ya no tengáis la pasiva. Como tiene 300 segundos de enfriamiento, vendéis este objeto, compráis otro, la sanguinaria, por ejemplo, el huracán de Runán, yo qué sé. Y qué es lo bueno, tienes ese ítem, esperas los 300 segundos y cuando hayan pasado, vendes el objeto que te has comprado y vuelves a comprarte Ángel de la Guardia para volver a tener la pasiva. Porque este objeto sin pasiva no es objeto, es 45 de daño de ataque y armadura. No está mal, pero para eso pillate otro ítem. Luego vamos con Kindred Bot, vale. Ya sabéis, empieza con la espada de Doran, una poción. Y de ahí intentad no iros a base hasta que os llegue, hasta que tengáis 1300 de oro para pillaros el espadón. Si os tenéis que ir a base antes, pues a lo mejor os renta más pillaros el Arreva de Berserk, si os están jodiendo mucho, si necesita velocidad de ataque y movimiento, o si no el pico, si no os llega para el espadón, eso ya depende de las circunstancias. Greva de Berserk, ya os lo expliqué. Segador de esencia, vale, aquí cambia la cosa. 70 de ataque, 25% de probabilidad de empato crítico, perfecto. Pasiva, 20% de reducción de enfriamiento, bien. Y los ataques básicos recuperan un 1,5 del mana que te falte, cosa que le viene fenomenal por el tema de las cubs. Gracias a la esencia, la verdad es que este ítem a mí me encanta con Kindred, cuando juego con ella en otra línea me lo suelo pillar porque está bastante guapo. Luego está el huracán de Runan, 40% de velocidad de ataque, 25% de probabilidad de empato crítico, más probabilidad de empato crítico, perfecto. Más 7% de velocidad de movimiento, corre más rapidito. Y lo bueno aquí es Furia de Viento, vale, el usará ataques básicos. Se disparan rayos a un máximo de dos enemigos cercanos al objetivo y cada uno inflige un 40% del daño de ataque, de daño físico. Proyectibles pueden realizar impactos críticos y provocar efectos de impacto, por eso mismo este ítem está rotísimo junto con Filo Infinito. Más la probabilidad de empato crítico que te da el senador de esencia también. Luego tenemos cañón de fuego rápido que ya lo apliqué antes, pero que es lo bueno, velocidad de ataque, empato crítico, velocidad de movimiento, consigue más alcance, un basicazo de la hostia, etc. Es que es la hostia, encima sirve para romper torres, perfecto para una AC. Y luego está la sanguinaria, 80% de ataque, te dan más 20% de robo de vida, cosa que no está mal, más 20% de robo de vida. Cuando das básicos, pues te ahorras curando, pim, pim, pim. Y la pasiva única, los ataques básicos, pueden curarte por encima de tu nivel de vida normal. La vida adicional se acumula como un escudo que puede bloquear 50, 350 de daño en función del nivel del campeón. Este escudo va decreciendo lentamente, sigue no así infligido o recibido daño durante, bueno, en los últimos 25 segundos. Os comento que tenéis la vida llena, seguís dando básicos. Y como ya no te puedo curar más, pues en vez de curarte, se genera un escudo sobre tu propia vida. Es como un escudito, así que si te atacan, lo primero que se reduce es el escudo, y cuando ya se ha reducido todo el escudo, entonces ya empieza a bajarte la vida. Es lo bueno de la sanguinaria, ¿vale? No solo para curarte, sino que encima, si ya tienes la vida full, consigues un escudo de más. Que pasa una tontería, pero se nota. Y luego en esta secundaria se ha puesto estos dos ítems, porque uno es robo de cordatorio letal, te da menos penetración de armadura que esta, porque este, recuerdo del Lord Dominic, está hecho contra tanques, penetración de armadura. Digamos que ignoras parte de la armadura del enemigo, así que contra tanques, puah, metes una salvajada. En cambio este tiene menos penetración de armadura, el daño es el mismo, 45. Pero este te da verdugo. El ataque físico inflinge heridas graves a los campeones enemigos durante 5 segundos. Heridas graves, para quien no lo sepa, es que toda curación recibida al enemigo que tenga heridas graves, pues se roce. Que un support, que tú golpeas a un Twitch, y su support le intenta curar una Soraka, de Terálogo doble, pues le cura menos. Que Twitch te da un básico, tiene la sanguinaria y se va a curar, pues se cura menos. ¿Vale? Así que si en el equipo enemigo tiene muchos campeones que se cura mucho, o tiene un support que cura, o similar, recordatorio y letal no está del todo mal, no está nada mal este ítem. Pero bueno, como os dije, ya sabéis, Kindred, evidentemente se juega mucho más en jungla. Estos son los objetos principales en el orden correcto, y estos son por si juegas Kindred Bot. Aunque también estas te pueden servir con Kindred en top, por ejemplo. Que también se juega en top, aunque no lo creáis, sí, también se juega. Así que podéis llevar perfectamente estos ítems. Y desde luego, salvador de esencia es muy importante con Kindred en línea. Estos son campeones que hacen counter a Kindred, y a los que Kindred hace counter. Estos son otros campeones que hacen counter a Kindred, y a los que Kindred hace counter. Y estos otros más. Pongo los counters de Kindred, de cualquier rol, ya sea en top, ya sea mid, ya sea support, ya sea DC, porque te viene bien saber contra quién va bien y contra quién mal. No solo porque juegues en top tienes que saber qué es malo contra este campeón o este, no. También tienes que saber qué es malo contra un campeón que a lo mejor está en bot. Toda esa información te puede venir bastante bien. Y por demás, chicos, hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer, espero que hayáis aprendido algo. Como os dije al principio, agradezco de corazón que os suscribáis, que me dejéis un like, que dejéis un comentario, que le deis a la campanita, ¿vale? Para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo, una guía o similar, o algún directo. Y también dejadme en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo. Y antes de ponerme el campeón, mirad si ya lo he subido. Porque mucha gente me dice, sube la guía de Sibana. Y es en plan, que ya la he subido, la acabo de subir hace nada. Vale, por eso mismo, primero mirad en el buscador. Si tengo la guía y si no la tengo en tu océano, me lo veis. Así que nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!